¡Pirongori! ¡Ay, mira! ¡Suscríbete! ¡Me hace pinar, tarado! ¡Gracias eso! Sí, 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 no la ves. ¡Voto! ¡Dale, Colón! ¡Me hace pinar! ¡No, Legends! ¡Me hace pinar, tarado! ¡Te chasé a vos! ¡Mirá, viene, viene! ¡Está un pedo! ¿Qué crees que te iba... ...bancando en el bush, pelotudo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quieren inventar, tarado? ¡Es lo que puse! ¡No bajotarras seguido! ¡Boludo! ¡Digo Flesh en Bottom Text! Y nuestro Team sigue muriendo, viste. ¡Mal, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡Qué petes que son, tarado! ¡Para! ¡Me está tirando a Sunda Torres! ¡Pero yo piro, boludo! ¡Para! ¡Hasta! ¡Mgano, boludo!